Propongo hoy, digamos, la realidad, por suerte, digamos, impone algunos temas para comentar. Casi que te diría que son cuatro, pero solo vamos a trabajar dos. Cuatro porque, bueno, está el tema de Brasil, pero va a estar Bernardo en un rato contigo, así que ese tema lo dejaré en manos de Bernardo. Cuatro porque fue también el día internacional de los detenidos y detenidas desaparecidas, pero vas a estar conversando con Gabriela, no exactamente sobre ese tema, pero sobre un tema muy vinculado. Entonces me quedo con los otros dos, que son noticia y que nos traen a muchas de las columnas que hemos trabajado aquí en Infoclaxo. El primero es México. Te propongo que viajemos hasta México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el martes, ayer, 7 de septiembre, al mediodía, la Suprema Corte de México dio un paso realmente histórico despenalizando el aborto. Los 10 jueces se pronunciaron de manera unánime, invalidando un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila que sancionaba la interrupción del embarazo en la etapa inicial con uno a tres años de prisión. Hasta ese fallo, recordemos, el aborto en México había sido tratado de manera exclusiva por las legislaciones de cada uno de los estados que conforman a México, ¿verdad? La nación mexicana. La sentencia, entonces, del máximo tribunal va a tener efectos generales en todos los estados. Desde el punto de vista práctico, en los hechos prácticos, ya no se podrá encarcelar en ningún lugar del país a las mujeres que decidan practicar un aborto. De las 32 entidades federativas que integran justamente los Estados Unidos de México, solo cuatro hoy permiten el aborto legal libre y a petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Recordemos, Ciudad de México, Oaxaca y recientemente Veracruz e Hidalgo. Con este fallo, entonces, ahora esto va a ser posible en todo el país. Este fallo judicial es, sin duda, un respaldo institucional a la lucha del movimiento de mujeres mexicanas y del movimiento de mujeres en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Fue bien interesante escuchar al presidente de la corte en la argumentación sobre este fallo y esta noticia va a generar, va a empezar a generar repercusiones y presiones en todo el territorio nacional de México. Hoy, en la conferencia de prensa que todas las mañanas o por todos los miércoles da el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, declaró justamente que la decisión unánime del tribunal debe respetarse. Y los representantes de las distintas bancadas en los congresos estatales comenzaron a fijar sus posturas. ¿Por qué traemos esta noticia? Porque, recordemos, lo dijimos aquí en algún otro espacio de Infoclaxo, que aproximadamente el 97% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva viven en países donde el aborto no está permitido. Y, además, se estima que entre 5 y 10.000 mujeres pierden la vida al año en abortos clandestinos en América Latina y el Caribe. Entonces, como antes fue en Uruguay, más cerca en el tiempo en Argentina, esperamos que ahora en México se dé este paso hacia una sociedad más democrática, más igualitaria, donde las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Y los estados, y aquí lo importante, generen las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. Creo que realmente esta noticia, bueno, se imponía comentarla aquí en Infoclaxo. Infoclaxo. Sí, Karina, realmente una noticia importantísima que viene desde México. Y entiendo ahí, y me gustaba tu reflexión antes de ir al segundo tema, sobre lo que significa el trabajo de los diversos feminismos que hay en Latinoamérica y el Caribe. Porque sabemos que hay un trabajo entrelazado, un trabajo donde se toma muy en cuenta lo que sucede en un país para poder llevar esas experiencias a otro. Y que creo que es una lucha muy importante, ¿no? Absolutamente. Bueno, la marea verde, ¿verdad? Como la solemos llamar específicamente en este tema. Y que sin lugar a duda, digamos, es, por eso dije, un logro del movimiento del feminismo latinoamericano, ¿verdad? Y que va avanzando en los distintos países. La noticia de México es para celebrar y para seguir, entonces, avanzando en este, que es uno de los temas críticos y uno de los derechos que reclamamos las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Ahora sí, Karina, si te parece, podemos ir a la segunda temática que tenías para hoy. Digo, ¿por dónde vamos a ir? Me gustó, aparte, porque ya articulaste cuatro temáticas para arrancar. Situaste, hiciste casi la agenda del programa, no, en serio, lo digo. Fue muy articulador para el programa. Pero vos tenías una segunda temática para proponernos, para debatir en el día de hoy. Sí, porque te propongo que nos vayamos, bueno, teóricamente, ¿verdad? A Durban. ¿Por qué? Porque fue el 31 de agosto, ¿sí? Hace poquitos días, el Día Internacional de los Afrodescendientes, ¿verdad? Que se celebra esta vez, por primera vez en el 2021, porque en 2020 justamente se llegó a lo que se conoce como, a la mitad, digamos, de lo que se conoce como el diseño internacional de los afrodescendientes, que fue en Durban, por eso te digo, vayamos a Durban. Y es bueno hacer un poquito una revisión de lo que está ocurriendo, ¿verdad? A propósito de la declaración de este día por parte de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. En este diseño, que así se lo ha nombrado, que llegamos a la mitad del año pasado, si bien se han logrado progresos en los planos legislativos, en los planos normativos, institucionales, bueno, lo que tenemos para decir es que los y las afrodescendientes aún sufren formas interrelacionadas y complejas de discriminación racial, de racismo, de marginación y de exclusión, ¿sí? Estos años de inicio del diseño, sumados a la pandemia del coronavirus, del COVID-19, pone de manifiesto la absoluta urgencia de abordar estas persistentes desigualdades estructurales y el racismo sistemático que observamos en el mundo y, en particular, en América Latina y el Caribe. Recordemos que la falta de reconocimiento es todavía uno de los principales obstáculos que impiden el disfrute pleno y el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de las personas afrodescendientes. Han transcurrido ya 20 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y este evento, que a veces no lo recordamos tanto, ¿verdad?, fue en sí mismo un hito porque permitió sistematizar un proceso en términos de los aportes a la humanidad del programa que hasta el día de hoy se considera como el programa más potente de lucha antirracista, como decía, hasta nuestros días, ¿verdad? Y esto fue importante porque, por supuesto, tuvo un amplio y un diverso consenso internacional, pero fue liderado por los y las afrodescendientes. A mitad de camino, entonces, de este diseño internacional, que es entre 2015 y 2024, las metas que dieron origen al diseño, reconocimiento, justicia, desarrollo, para las personas afrodescendientes. Como dije, tienen un avance muy limitado y seguimos teniendo, especialmente en América Latina y el Caribe, una deuda con las personas afrodescendientes. Deudas que son significativas en nuestra región porque es la región que concentra la mayor población de afrodescendientes del mundo, con estimaciones que fluctúan entre 120 y 170 millones de personas, donde Brasil justamente concentra la mayor población del continente, con 112 millones. A pesar, entonces, de que uno de cada cuatro latinoamericanos, latinoamericanas, se identifica como afrodescendiente, esta situación de desigualdad estructural, de discriminación, sigue presente. La pandemia lo agravó y tenemos algunas cifras en las que no voy a ir a fondo por razones de tiempo, pero que nos permiten mostrar con evidencia, ¿verdad?, esto que estamos diciendo de cómo persisten estas desigualdades y estas discriminaciones. Por ejemplo, una de ellas es que justamente las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe tienen 2.5 veces más probabilidades de vivir en la pobreza que las personas no afrodescendientes. Y a su vez, segunda cifra para que la tengan presente, tienen en promedio menos años de escolarización, tienen también mayores índices de desempleo y menos representación en los cargos de tomas de decisiones en todos los niveles, públicos y privados. Y estos son indicadores de la discriminación y la desigualdad estructural. Entonces, el racismo, tenemos que entenderlo, es parte central también de la cultura del privilegio que tan presente está en nuestros países. Las desigualdades raciales son estructurales, afectan los derechos y se traducen en pobreza, en privación de acceso a elementos del bienestar social, de bienes, ¿verdad? De los bienes públicos como el agua, el saneamiento, la electricidad, internet, que hoy es tan necesaria, entre otros elementos. Tenemos que seguir trabajando en torno a este tema porque queda claro en América Latina y en el mundo la imposibilidad de avanzar hacia desarrollo sostenible, justos, democráticos, lo que siempre estamos conversando en estas columnas sin deconstruir la matriz de desigualdad, la cultura del privilegio y las desigualdades estructurales que remiten, por ejemplo, al racismo. Entonces, quería colocar hoy estos dos temas aquí en la columna semanal. Gracias, Karina. Ahí, si te parece, vamos a ver el evento que hasta el día de hoy se estuvo desarrollando y del que sé que participaste en la inauguración a 20 años de Durban de cara a los desafíos post-pandemia 6, 7 y 8 de septiembre, hoy finalizando del evento que vos participaste el otro día en la apertura, ¿no? Y que daba el marco a todo lo que vos venías diciendo, ¿no? Exactamente. Tuvimos esta actividad y por eso también coloqué este tema en la columna con la participación allí de las coordinadoras del grupo de trabajo de CLACSO, particularmente de Rosa Campoalegre. Y, bueno, estas actividades se siguen desarrollando y por eso quería colocarlo aquí en este espacio de intercambio contigo.